A través del Skype, a nuestro también primer invitado, no virtual, porque es muy real, de la noche, a don Diego Sánchez de la Cruz, conocido de todos ustedes, Instituto de Asuntos Económicos, de Análisis Económico, economista, compañero Libertad Digital, don Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, les pido que sean ustedes hoy compasivos y misericordiosos conmigo, porque aunque llevamos 32 años mirando esto, pues siempre, y hay muchos afortunadamente en la vida, siempre hay un primer día de cole, ¿no? Como decíamos, por tanto, pues tocamos madera para que todo salga de la mejor manera posible. Don Diego Sánchez de la Cruz, ¿cuándo vamos a salir de esta? Se lo pregunto a Bocajarro, porque hablaba yo en privado el otro día con un buen amigo, supongo que de los dos, con un Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, y me decía, la gran pregunta, Eurico, no es que al final saldremos de una u otra manera, no es si vamos a salir de esta, sino cuándo y cómo vamos a hacerlo. Bueno, vale, es una pregunta que yo creo que se están haciendo muchos espectadores, ¿no? El problema es que a esta crisis que estamos enfrentando ahora mismo, no se le conoce de momento fondo, ni se anticipa cuál puede ser el momento en el que empezamos a ver la luz al final del túnel. Por distintas razones. Por ejemplo, la creación de empleo se ha detenido. Básicamente, ya no somos capaces de seguir generándonos puestos de trabajo. De un mes a mes, la creación de empleo, destrucción de empleo, al final se compensan, y ya estamos congelados en torno al umbral de 19 millones y medio, 20 millones de asalariados, lo que significa que vamos a tener estructuralmente este 2022, el próximo 2023 y probablemente también en 2024, una tasa de paro de aproximadamente un 12-13%, lo que supone duplicar el promedio europeo. Ya no hablemos cuadruplicar los niveles que se dan en otros países, como por ejemplo Alemania. Bien, tenemos por lo tanto ese escenario de empleo complicado. Tenemos, por otro lado, la cuestión de la inflación. La inflación es de esperar que el próximo año se mueva en tasas algo más reducidas. Pero hay que poner en cuarentena esta afirmación. ¿Por qué? Porque la inflación se calcula, el IPC se calcula de año en año. Entonces, que este año, 2022, los precios estén subiendo un 9% en comparación con 2021, significa también que si el próximo año los precios suben, comillas, solo un 5%, lo harán por encima de ese precio, esos precios de 2022, que ya han subido a su vez un 9% respecto a los de 2021. Es decir, que si en realidad midiésemos cuál es el efecto y el impacto de la inflación acumulada en los años 2020, 2021 y 2022, desde que Sánchez tiene Magno en plaza, nos encontraríamos con una pérdida de poder adquisitivo que aproximadamente ronda el 15-20%. Y para que nos entiendan nuestros espectadores. Eso significa que estamos volviendo a niveles de ingresos propios del año 2014 o 2015. Nominalmente no es así, pero en la práctica el poder de compra, el poder adquisitivo de nuestro dinero ha retrocedido a niveles de hace, repito, más de 7-8 años. Y, por último, en lo que nos centramos para definir cuándo salimos de esta, es el crecimiento, pues bueno, los indicadores disponibles nos dicen que hasta mediados de 2024 no habremos recuperado ya, con claridad, los niveles de producción económica que teníamos a finales de 2019. Entonces, pues lo mires por la métrica que lo mires, y he intentado recorrer tres variables importantes, como son el empleo, la inflación y el crecimiento. No es una crisis fácil, al revés, va a ser una crisis larga. No es un episodio puntual, como dijo el gobierno tantas veces. Es una crisis estructural, producto especialmente de su política económica. Y el impacto va a ser muy duro, como ya están notando todos los espectadores en su bolsillo. Claro, don Diego, porque por incidir, por profundizar un poco más en dos de las variables de las que usted mencionaba, la inflación, que además tiene un componente endiablado, no es el proceso clásico de un exceso de demanda, sino que precisamente se produce por un cuello de botella y por un déficit en la oferta, por el famoso cuello de botella de los suministros. Eso por un lado, y el asunto del crecimiento, pues claro, es que los servicios de estudios, es que qué cosas tienen, cómo osan empeñarse los de BBVA Research y el Banco de España en llevarle la contraria al gobierno y en dar unos datos de crecimiento diferentes a los que maneja doña Nadia Calviño. Pero explíquenos, claro, porque yo creo que hay algo además perverso en el caso español, amén de todo lo comentado, que es que, de momento, estos han confeccionado un cuadro macroeconómico, bueno, pues tirando con pólvora del rey, porque suponen que nos está llegando una cantidad ingente de miles de millones, un monto global de más de 140.000 millones repartidos en distintos ejercicios de fondos europeos, digo, y qué va a hacer la economía española, que estos ya no lo van a ver, le va a tocar al señor Feijóo o al señor Abascal o a quien herede el gobierno, qué vamos a hacer los españoles cuando se nos acabe ese chollo, entre comillas, de los fondos europeos, que por cierto, los emprendedores, pequeños y medianos empresarios y los autónomos no han visto, ni van a ver un euro, digo, qué vamos a hacer, qué va a ser de nosotros. Bueno, si lo que nos preocupa es saber cómo los fondos europeos pueden contribuir al crecimiento, yo directamente afirmo que no van a generar crecimiento en la economía española, ya dependiendo más de un año, desde que conocimos cómo se iban a articular y cómo se iban a diseñar, más que nada porque este gobierno, en vez de ofrecer esos recursos a disposición de las empresas que ya estuviesen, digamos, apostando o avanzando en las líneas básicas que se han querido financiar, lo que está haciendo el gobierno es todo lo contrario, es elegir proyectos fetiche y encontrar caprichitos para articular ese gasto y además hay un problema enorme de tramitación de los fondos. Como sabes, estamos hablando de que hay algunas de las partidas que ni siquiera han empezado a ejecutarse, otras donde solo se ha desembolsado el 10% del dinero prometido. Además, también hay que tener en cuenta otra cosa, Rico, y es que cuando inyectamos mucho más dinero en una economía que ya está sobrecalentada en lo referente a los precios, es decir, cuando hay más dinero en circulación y entra un dinero, entre comillas, caído del cielo, en una economía donde ya tenemos un problema de inflación, es decir, de exceso de oferta de dinero, lo único que va a suceder es que estamos sosteniendo actividad de forma artificial y estamos contribuyendo a que el problema de la inflación se siga inquistando. Y por último, bueno, también sabemos, y yo creo que está bastante claro, que al margen de lo que suceda con esos fondos europeos, que yo no esperaría gran cosa de ellos, pienso que pueda hacer incluso más daño que bien. Además de todo esto, ¿qué vamos a hacer nosotros después? Como decías, bueno, pues lo que sabemos es que saldremos de esta crisis más endeudados, con mucho menos margen de maniobra. Probablemente sí, sea un gobierno de Núñez-Fijó, apoyado por Vox, al menos eso indica las encuestas, el que tome las riendas del país, pero no lo hará como lo hizo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez heredó una tasa de paro que se venía reduciendo a medio millón de personas al año. Ahora, como te digo, se ha frenado ya la destrucción de paro y está empezando la destrucción de empleo. Sánchez heredó una economía que crecía al 3%, nosotros tenemos una economía que sigue por debajo de los niveles de 2019 y va a seguirlo hasta 2024. Sánchez heredó una deuda que estaba tendiendo a situarse en torno al 90% del PIB, ya estamos en el 120% del PIB de deuda. Entonces, pues las palancas para salir de esta crisis son cada vez más limitadas, más moderadas, y es impepinable que el próximo gobierno sí o sí tendrá que, uno, reducir gasto, dos, liberalizar mercados que han sido intervenidos, y tres, hacer reformas, que a veces serán dolorosas porque van a tocar el bolsillo de la gente o los privilegios adquiridos de algunos sectores, pero solo así vamos a salir de este atolladero. Don Diego Sánchez de la Cruz, pues muchísimas gracias. Me estreno con usted aquí en Distrito TV, muchísimas gracias, Diego, por sus análisis. Cuídese mucho y esperemos que al final no llegue la sangre al río. Mire que soy pesimista, estoy con usted. Yo ahora mismo diría que el pesimista es un optimista bien informado. Efectivamente, conforme al dicho clásico, como casi todo. Don Diego Sánchez de la Cruz, economista, gracias por habernos acompañado, muy buenas noches. Buenas noches.